Para empezar Soy del mero Mazatlán Y por las calles del charco Como me gusta pasear Al más lejos Nos vamos a dar un rol Me llamo Jesús Lizarraga Y andamos a un millón Sin hacer la denunción Para el calorón Abrimos un ballendo Debajo de una zonquita Para que no nos pegue el sol Pero en el trabajo Somos gente responsable Afuera sobre el desmadre Pero aquí si hay seriedad Hoy mis camaradas seguido van a mirar Unos buenos marisquitos Nos vamos a disfrutar En mi lindo Mazatlán Y ahí le va mi compa Jesús Lizarraga Y puro Mazatlán Ahí quedó Lo principal Mi familia es primordial Por ellos daría la vida Sin siquiera A ti tuya Mis hijos son Mi tesoro y corazón Sin mi esposa Y sin mi madre Yo no sería lo que son Son para mí lo mejor Cuando algo se presta También me gusta También me gusta en fiesta Sin hijos exuberantes No me gusta presumir Busco reinvertirle El dinerito que me sale Pues ya de nunca se sabe Que es lo que está por venir Y el corrido queda así Que es lo que está por venir